hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy en este vídeo más bien dicho quiero enseñarles cómo obtener una expansión ssd para nuestras consolas series s series x ya que como muchos saben las expansiones oficiales son demasiado caras por lo cual a muchos se les dificulta adquirirlas o no les conviene o de plano prefieren vender su consola he visto demasiadas consolas series s en el mar en el marketplace que las están dando incluso muy baratas porque pues no les caben juegos entonces por eso hago este vídeo para aquellas personas que tienen una serie s y no les convenció mucho el almacenamiento que trae pero no quieren adquirir o ven muy caro adquirir una con una expansión oficial ya que estas expansiones rondan desde los 3500 hasta los 4500 pesos con almacenamiento de un terabyte y esto va a ir subiendo más ya que van a salir almacenamientos de 2 y 4 terabytes más bien dicho ya los hay entonces yo les quiero enseñar una manera de adquirir su propia expansión a un costo más bajo y cómo vamos a hacer esto bueno pues para empezar esto es lo que nosotros necesitamos permítanme cambiar aquí la toma aquí está esto es lo que nosotros necesitamos para poder nosotros tener un almacenamiento mucho mayor en nuestra consola esto es un adaptador ssd para xbox y lo más importante es conseguir comprar este ssd que es un m.2 n530 tiene que ser n530 o más dicho que lo que diga 530 ya que si no no les va a funcionar este para su xbox ya que hay una memoria que es exactamente del mismo tamaño pero es 230 algo así o 220 no recuerdo muy bien el número pero esa no les va a funcionar de preferencia que sea la n530 y que sea de la marca western digital se los recomiendo bastante para que no tengan ningún problema ahora dónde van a conseguir todo esto bueno pues en cualquiera de las plataformas o tiendas virtuales que ya conocemos aliexpress mercado libre amazon incluso en ebay ahora les voy a decir de entrada no es este tan 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 barato pero es muchísimo más barato que adquirir una expansión oficial como les dije rondan de los 3500 en adelante y con esto que les voy a con este dato que les voy a pasar van a poder obtener su ssd su expansión aproximadamente entre los dos mil a dos mil doscientos pesos y muchos dirán bueno pues le puedo conectar un este un disco externo si puede conectárselo pero como bien saben los juegos optimizados no los pueden reproducir desde un disco duro externo y con esto con esta expansión que vamos a hacer si pueden reproducir todos esos títulos que están optimizados sale entonces qué es lo que viene dentro de nuestro empaque de la ssd de nuestra de nuestro adaptador vamos a encontrar lo que son estas carcasas o este case que es de metal porque es de metal porque nos va a servir como disipador para nuestra memoria ssd ya que este tipo de memorias tienden a calentarse demasiado y por ello requieren de una disipación vamos a encontrar también unas almohadillas que son este unos packs térmicos yo ya no los tengo aquí porque yo ya tengo ahorita una una memoria con los packs puestos que es la que vamos a este a mostrar ahorita aquí en en el vídeo esto solamente de muestra está todavía no la tengo configurada ustedes obviamente no tienen que configurar la yo la tengo configurar porque yo adquiero estas memorias comprando lotes de consolas destruidas y de ahí yo saco las memorias les saco piezas entonces en estas consolas que yo compro por lote vienen algunas memorias ssd que están completamente funcionales y esas son las que yo utilizo este ahora bien una vez que ya tenemos nuestro todo nuestro equipo desarmado vamos a pasar a la computadora solamente para que vean el almacenamiento que yo tengo permítanme déjenme agregar captura de pantalla aceptar bien ahí estamos capturando y bien lo que vamos a hacer es ir a nuestro aquí vamos a ir a equipo como pueden ver no nos detecta mi memoria en el caso de que ustedes adquieran alguna consola esté destruida o que compren a alguna persona que esté publicando un equipo que se mojó y no lo quiere reparar y se los venda a un buen precio también les va a convenir porque lo pueden conseguir incluso más barato que comprar la memoria nueva sale hay consolas que yo he llegado a comprar es de en 600 800 pesos 500 pesos y este y le podemos sacar la memoria y la podemos utilizar para nuestra series ese que tiene menor almacenamiento obviamente igual es un gasto pero es una manera más rápida de obtener la memoria y todavía se ahorrarían un poco más este de dinero entonces como pueden ver pues mi memoria no aparece si ustedes comprarán una una memoria y bueno si adquirieran una memoria que sacaron de un xbox destruido abriamos lo que es el disk part en nuestra computadora aquí nos aparecería que esta ventana aquí tendríamos que escribir list disk damos enter se le seleccionamos el disco 1 que sería la memoria de ssd select disc 1 después le damos en clean le damos enter se ha limpiado le damos exit esto es para borrar todos los datos que tiene nuestra memoria ya como está eliminado solamente tenemos que ir al administrador de discos aquí damos en crear informativo por prisiones de discos aquí nos pide que este inicialicemos nuestra nueva memoria le damos que si aquí solamente le damos nuevo volumen simple a todo le damos aceptar y de ahí solito la va a formatear y listo ya tenemos configurado nuestra memoria ssd que sacamos de alguna consola en el caso de que sea nueva pues no tienen que hacer estos pasos como pueden ver son 419 gigabytes los que nos va a dar de almacenamiento no son los 500 y ahora sí nos regresamos a nuestro permíteme dejen de sacarla y aquí está por ejemplo lo que yo hice fue meterlo en un adaptador la que vamos a utilizar no está el adaptador aquí ya tiene las almohadillas que les comento que son los para térmicos de hecho está caliente está el disipador el primero y el segundo ahora vamos a colocar nuestra ssd de esta manera en el adaptador citó que viene también en nuestro kit y ahora solamente tenemos que acomodar acomodar nuestra memoria así de esta manera que embone bien que no quede muy chueca ni nada para que pueda entrar de manera fácil nuestro segundo case nuestra segunda etapa del case y así quedaría y así quedaría ahora solamente con el desarmador que viene en nuestro kit y los de los tornillos vamos a cerrar nuestro case traten de cerrarlo un poco con fuerza que los tornillos aprieten bien que quede bien fijo listo listo y así es como quedaría nuestro almacenamiento económico ahora quiero aclarar que esto no va a ser no es baneable de ninguna manera ya que estamos utilizando los almacenamientos oficiales que necesita la consola los que requieren los que tienen los requerimientos para la consola para que lo detecte si utilizaran alguna memoria que adaptaron de algún otro modelo otra marca posiblemente si la detectaría el xbox y solamente la desactivaría pero no es baneable este este proceso sale entonces pueden hacerlo de manera completamente segura quien les diga es baneable no es cierto entonces vamos a conectar nuestra memoria ahorita la voy a conectar listo como pueden ver ahí ya me la detecto y solamente tenemos que ponerle que vamos a utilizar la memoria para juegos sale le decimos que la vamos a para juegos ahí me parece que es una nvme yo le voy a poner xe xe2 2 porque pues hace rato yo configure una ya tengo ya este es el segundo almacenamiento tengo la otra que les enseñe que va a ser el tercer almacenamiento y aparte tengo otra que va a ser el cuarto almacenamiento pues por eso voy como x1 xe2 y así ustedes le pueden poner el nombre que quieran aquí por materia de dispositivo aquí mantener ubicaciones actuales y le pongo que esta unidad la voy a utilizar en varias consolas y eso sería todo ahora vamos a ver nuestro almacenamiento aquí nos vamos a dispositivos de almacenamiento y aquí nos aparecen ya el almacenamiento de mis series x que es de 802 gigas que es el terabyte la consola de un terabyte y aquí ya tenemos los 419.9 gigabytes disponibles de 420 de nuestra ssd de 500 gigas o más bien dicho de nuestra expansión así que si ya nosotros nos vamos a mis juegos y aplicaciones tendríamos un almacenamiento de 446.9 gigas o sea que yo aquí tengo una un giga un giga y medio de almacenamiento obviamente no nos da completo pero pues podríamos decir que ya nuestra consola tiene un terabyte y medio perdón un terabyte y medio y como pueden ver pues tenemos todos estos juegos más aparte los que ya le pueden este descargar como les digo yo utilicé ahorita unas de 500 gigas pero pueden meterle una de un tera una de 2 teras o hasta 4 terabytes pero ya con 4 terabytes está demasiado caro no se lo recomiendo hasta que bajen más las memorias poco a poco van a ir bajando no siempre van a estar en un costo así de elevado y bueno pues eso sería todo amigos espero que les haya gustado o que les sirva esta información este vídeo para que ustedes puedan adquirir su ssd a un costo muy muy bajo así que ahora sí aprovechen a comprar las consolas mojadas de otras personas las quebradas por la novia etcétera comprense las no duden en comprárselas si una ssd nueva cuesta 1800 pues obviamente pueden adquirir la la consola le pueden ofrecer hasta mil pesos por ella así como esté que no les importe y le aumentan solamente 250 pesos de la expansión perdón del adaptador y tendrían su ssd de un terabyte o de 500 gigas por un costo de 1200 pesos en el caso de que sea de un terabyte este la consola digamos unas series x que compren destruida pues ya tendrían un almacenamiento muy rápido y muy barato entonces este espero que les sirva el vídeo que les ayude y pues nada amigos nos vemos